Noto una brisa, baile fresco ¡Hostia puta, son zombies! Vamos a jugar a la piñata ¡Otro! ¡Oh oh! ¡Sniper! ¡Move! Vuelve a hacerlo y te entierro en vida ¡Shh! ¡Follow me! Claro ¡Sniper! ¡Esto es mal de la cabeza! ¡¿Me caches?! ¡No señor, no! ¡Bastante bien! ¡Batante bien! ¡Zombies! Creo que vuelven para rematar la faena. Supongo que ha habido un cambio de planos. ¡Atrás! 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 Yo soy Benazón. He sido creado para ayudar a los que no necesitan. ¡Atrás! No, 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 no. No soy Benazón. No soy Benazón. ¡Es imposible que hayan conmigo! ¡MORÍ, CERDOS! ¡Ahhh! UUUUGH! UUUUUUUGH! UUUUUUUGH! UUUGH! UUUUUUUUUGH! UUUUUUUGH! UUUUUUUUUGH! UUUUUUUUUUUGH! ¿Por qué si vienes solo? Esa más ansia la que ha hecho el robot? Dios mío, Vajenius, no has creado una máquina, has creado un monstruo. Y vosotros, tomamos tres veces con Asi, y ahora vos. No hay problema, Vajenius. Me veo arriba. Oh, qué día más overpowering. Me quedaría aquí dos horas... negativas. ¿Pero qué mierda se ha sido eso? ¡Mierda! Papá, estoy en el espacio. Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Qué ha pasado? ¡Qué alucine! ¡Esto es enorme! ¡Hola! ¿Estás bien? No me respondas. Seguro que estás bien. ¡Ay! ¿Pero qué ha pasado? Ya tendrás tiempo de recuperarte. No te apreces. ¿Quién me habla? ¡Mira! Estoy detrás de ti. ¿Pero quién coño eres tú? ¿Es porque no eres tú? ¡El diminuto Weekly! Pues yo soy real en el espacio. Voy al espacio, ¿qué crees? Tengo. ¿Es por ciego al espacio? Espacio, quiero ir al espacio. Voy al espacio, ¿qué crees? Tengo. Quiero ir al espacio. ¡Es por ciego! ¡Nadie va a ir al espacio, tío! ¿Y de dónde coño venís? ¿De un meteorito? Te necesitan en toda la cabeza. ¡Pero no es culpa mía! ¡Deberías haberlo visto! ¡Era ENORME! Bueno, da igual. Os llevo al tema de unir que sabe de robot y os echará un vistazo. Ah, perfecto, gracias. Espacio. ¿Qué es lo que más te gusta del espacio? Espacio. A mí, el espacio. Quiero ir al espacio. Espacio. Acercate, espacio. Te contaré un secreto. No, más cerca. Qué pesado es este, tío. Voy a limpiarme. Ah, ¿sí? ¿Y qué piensas hacer? Señorita, vamos al espacio. Señorita. No me gusta el espacio. Bien. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. ¿Qué sabes? Aquello de la comida precocinada para microondas. Anda, has vuelto. Sigamos, sigamos. He empezado a ir con quien hablar. Ah, lo has resuelto. Bien. Bien por ti. Bien. Bien. Odio los lujos. Joder, que me lo digan a mi. Salvo que hay un estockelazado. Guilherme. ¡Segredrago! G-A-B-E-N. Me aburro. Oye, tío, esto es muy pesado. Que nos digan ya para qué se está reuniendo. Era previsible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!